He extraído al juzgado correccional número 1 de Quilmes, del doctor Maggio, uno de los detenidos por la profanación de tumbas israelitas en el cementerio de Brasategui. ¿Qué tendencia política tiene usted? Nacionalista, nacionalista. ¿Usted era integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército? Pregúnteselo al Ejército. ¿Usted es cara pintada? ¿Usted es cara pintada? ¿Me la ve pintada? ¿Ideológicamente? ¿Usted es cara ideológica la suya? Por favor, dejen pasar, por favor. Gran tumulto en la puerta del juzgado. Ahí entra el detenido. Con efectivos policiales de civil.